Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UC Deportes. Allianza Lima se sigue preparando para enfrentar este sábado a Allianza Universidad, en una jornada donde la novedad fue el retorno de Carlos Bustos a los entrenamientos luego de superar la COVID-19. Y la verdad que estoy muy agradecido con toda la gente de Allianza, con toda la gente que trabaja en el club, han estado muy pendientes, con la mayoría de la gente del medio futbolístico que me han acercado a su mensaje de apoyo, la verdad que fue muy importante en estos días difíciles que nos tocaron. También se espera con calma el regreso de Jefferson Parfán. Justamente hoy estuve conversando un rato con él, se siente muy bien, esperemos que pronto, sería muy bueno para nosotros que prontamente él esté nuevamente con el equipo. Estamos contentos por cómo va su evolución y por cómo se siente él, entonces eso es importante. Y luego de entrenar por unos días en nuestra capital, Wilder Cartagena toma nuevos rumbos, pues este jueves viajó hacia los Emiratos Árabes Unidos para jugar en la liga del mencionado país. El mediocampista detalló por qué decidió jugar en el fútbol del Medio Oriente, dándole importancia al balompié de este rincón del mundo. Y Tijat Calva o Ajman FC serían los clubes donde anclaría Cartagena, luego de haber militado por una temporada y media en Godoy Cruz de Argentina. Jóvenes al poder, Piero Quispe y Guillermo Larios esperan seguir sumando minutos en el equipo principal de Universitario de Deportes. Fueron los protagonistas en el empate agónico que los cremas sacaron frente a Alianza Atlético de Suyana y ahora van por más. Creo que todos los partidos van a ser difíciles, ¿no? Y con la misma humildad, tenemos que hacer lo que nosotros sabemos, lo que el profe nos hace en la semana y creo que vamos a lograr un buen resultado. Concentrado al máximo con eso, tenemos que ganar sí o sí y eso no solo es mi mentalidad, sino es la mentalidad de todo el equipo. Sí, será difícil, pero vamos a ver sobrellevar eso y ganar cada partido que se nos viene. Nadie nos va a parar. La emoción de Quispe por haber convertido el pasado fin de semana su primer gol como futbolista profesional todavía lo sigue llenando de alegría, gesto que contagia a Larios. Contento por Quispe, su gol, su debut y nada, contento por el equipo. Sí, bueno, mi primer gol, ¿no? Comenzó, metió la moto, le dio un pase filtrado a Zúcar, Zúcar me la dio a mí, yo se la di a Barreto, Barreto dio un pase hacia adelante para Larios y Larios lo sacó y me quedó, ¿no? Y hice el gol. Universitario de Deportes se enfrentará a UTC de Cajamarca este domingo 25 de julio desde las 3 y 30 de la tarde en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador por la segunda jornada de la fase 2 de la Liga 1. El defensa de la selección peruana Luis Abrán terminó la Copa América con el elenco patrio como jugador libre. El zaguero decidió no renovar con Vélez Arsfields de Argentina, buscando cumplir su sueño de emigrar al fútbol europeo. Anhelo que podría cumplirse, pues al parecer, el defensor estaría cerca de acordar su llegada a uno de los clubes más importantes de Turquía. El medio turco Sport X señala que Abrán está a nada de convertirse en nuevo jugador de Besiktas. Las águilas negras quieren reforzar su línea defensiva con miras a la temporada 2021-2022 y el peruano es del gusto del comando técnico. Además, al tener pasaporte comunitario, no ocuparía plaza de extranjero en la plantilla. El citado medio reveló además que ya existe un acuerdo entre Wasserman, la empresa que representa a Luis Abrán, y el Besiktas, y solamente faltaría estampar la firma en el contrato. Asimismo, vale recordar que el nombre del zurdo también había sido relacionado con el Galatasaray, equipo que incluso realizó una propuesta formal cuando este aún jugaba en Argentina, pero todo quedó allí. Cabe mencionar que Luis Abrán, luego de la Copa América 2021, viene entrenando en las instalaciones de la Videna de San Luis a la espera de poder emigrar al viejo continente. El defensor de 25 años disputó un total de 76 partidos con Vélez Arfiel, anotando 4 conquistas y regalando 2 asistencias de gol. Con la blanca y roja, registra 28 cotejos y una sola anotación que se produjo en un amistoso internacional contra Brasil.